Si hay algo, no mantien, preve y fugaz, entre las claras. ¡Gracias! 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 ¿Quién iba a decir que sin borrón no hay trato? El futuro se vistió con el traje nuevo del emperador ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Oh, 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 oh Nos quedan muchos más regalos por abrir Ponedas que al girar descubran un perfil Que empieza a entrelozar y acaba en el color Oh-oh-oh, oh-oh-oh! Oh-oh, oh-oh-oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh